Yo les pediría a los propietarios de este tipo de negocios, puedan acercarse al gobierno de la ciudad, puedan acercarse al área de gobernación y al área de normatividad, para que si quieren organizar este tipo de eventos, tiene que ser conforme a la norma establecida en el municipio de Puebla. Yo no puedo llegar, por mucho que sea una tradición, y llegar aquí, poner un trailer, sacar aquí mi sonidero, ponerlo a máximo volumen, y traer aquí chelas, y que haya aquí el relajo, aquí en cualquier barrio del Centro Histórico, en cualquier colonia de la ciudad, en cualquier junta auxiliar. Hemos hablado con los presidentes de las juntas auxiliares, y es importante que eviten otorgar permisos en este tipo de actividades, porque hay que decirlo, los sonideros no solamente van a bailar, y ustedes lo saben, y la gente lo sabe. Lo que pasa después del sonidero es que hay buena música, por un momento, y después empieza a haber alcohol, y después de que empieza a haber alcohol, vienen los problemas sociales, vienen los conflictos, vienen las grescas, vienen los delitos, y entonces sí quieren que el gobierno de la ciudad actúe o operen. Gracias. 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 Gracias.